Vamos rumbo a los 200,000 suscriptores en la plataforma principal de Impolíticamente Correcto. Si aún no te has unido, hazlo porque caramba, queremos que siga creciendo esta comunidad. Comparte, comenta y da like o dislike, no importa si estás en desacuerdo. Lo importante es que das de lo más trascendente que tienes que es tu tiempo. Gracias de antemano por ese tan noble detalle. Lamentablemente, este error no lo pagan quienes tomaron esa decisión. Lo pagamos tú y yo. Primero con el cierre de nuestros negocios y luego con el alto costo de la vida, que es un reflejo de que todas las cadenas de suministro de Occidente y las que vienen de China aumentaron su valor. Gabi de Sangles no es analista, pero ha dicho una gran realidad. Cuando hay hambre, a nadie le importa la corrupción. Sin embargo, como era de esperarse, no siendo ella comentarista o analista político, es natural que se quede en la superficie. Y voy a compartir algo con ustedes muy importante de cara a ti, a tus intereses, a tu barriga. Voy a hablarlo en términos coloquiales a tu bolsillo, que tiene que ver directamente con esto. A simple vista, Danilo Medina le está comiendo los caramelos a Luis Abinader, quien metió la pata a todo lo grande cuando dijo, no mire para atrás. En efecto, si el presidente dice, no mire para atrás, es porque él mismo entiende que la gente está contemplando el devenir de este gobierno, no con un sentido ni siquiera crítico, sino más bien con arrepentimiento. Y eso se lo dice en sus encuestas. Pero vamos a colocar el dedo en la llaga. Porque si usted va a castigar a un gobierno, en este caso este, por el tema de los alimentos, quiero que sepa que el argumento con el cual usted llega a esa conclusión no es válido. Porque lo que no te dice Danilo Medina es que si él vuelve al poder, ya sea a través de Juan Ariel Jiménez o a través de Margarita Sedeño o en efecto él mismo, porque eso también es posible y tengo ya un año diciéndolo, aunque otros no me quieran creer y lo vean como algo de locos. Pero si Margarita, Juan Ariel Jiménez o el mismo Danilo Medina vuelven al poder, ¿adivinen qué? Va a ocurrir exactamente lo mismo que se le está criticando a este gobierno, que tiene que ver con el costo de la vida. Que tiene que ver con cuánto cuesta que tú vayas a un colmado o que vayas al supermercado, porque ya le están sacando filo político a eso. Pero lo que ellos no te dicen es que se trata de un tema global. No solo por lo que está pasando en Rusia, en Ucrania. No, no, no. No tiene que ver con eso. Ese es quizás un punto que agudiza más todo esto. Tiene que ver con la decisión que se tomó de cara a la crisis sanitaria cuando Occidente tomó la errática decisión de cara a los intereses de gente de clase media de cerrar las economías de casi todos los países del mundo. Lamentablemente, este error no lo pagan quienes tomaron esa decisión. Lo pagamos tú y yo. Primero con el cierre de nuestros negocios y luego con el alto costo de la vida, que es un reflejo de que todas las cadenas de suministro de Occidente y las que vienen de China aumentaron su valor, o sea, aumentaron su costo y lo aumentaron a raíz del cierre de la economía. Señores, es eso lo que ha hecho que en todos los países del mundo vivir cueste cada día más. Y no he leído todavía ningún documento de economista, al menos de, digamos, de crédito o envergadura, en el cual se pronostique un punto de inflexión en donde esos precios comiencen a bajar. Es un malestar global y la oposición, sabiendo el nivel de manipulación susceptible de las masas, están vendiendo esto como un tema de, digamos, de incompetencia del gobierno. A ver, esto no es un tema de que yo defienda al gobierno, no. Porque si Danilo Medina estuviese gobernando ahora mismo y Luis Abinader estuviese de fascineroso diciendo que el gobierno es un incompetente, yo estaría hoy haciendo el mismo comentario. Es verdad, como dice Gaby de Sangles, que cuando hay hambre la gente no piensa en corrupción. Pero Gaby de Sangles, o quien aborde el tema, Ramón Tolentino, Nayib Chaede, José Laluz, Julio Martínez Pozo, quien sea que aborde ese tema, tiene que completar la película. Pero no les interesa hacerlo, porque lo que les interesa es que ocurra esto. Este está arriba, que baje y suba el que está abajo, arriba. Pero pasa y acontece que llámese Leónel Fernández, llámese Danilo Medina o quien sea que vuelva a gobernar. Lo que está ocurriendo ahora mismo, lamentablemente, es un asunto mundial. Oigan bien, mundial. Ahora, ¿qué si puede hacer República Dominicana? Bueno, República Dominicana debe abocarse una vez más a un criterio agrícola. Al menos mientras dure esto. Porque ciertamente, y aquí volvemos a Gaby de Sangles, ciertamente hay que garantizarle la comida a la gente. Hay que garantizar eso. Porque sin eso no hay nada. No hay educación, no hay transporte. No diré que no hay salud, porque alimentación y salud están muy conectados. Pero la alimentación es la base de que sigamos en pie para corregir los otros malestares que nos asaltan, que nos acorralan. Pero yo no me voy a sumar a este discurso de que hay hambre, de que la comida está cara, de que hay que tumbar a este gobierno y que tiene que volver Leónel o Danilo. No tengo problema con que tumben a este gobierno. No lo tengo, pero pónganme algo nuevo. No me propongan fascinerosos volver al PLD. No, 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 no. Vamos a votar por algo nuevo. Vamos a demostrarle a nuestros políticos que hemos madurado en cuanto a criterio y filtro a la hora de elegir quién va a dirigir los destinos de República Dominicana. Yo no vuelvo a votar por Danilo. Ya yo lo descalifiqué. No recuerdo, bueno, sí, un día más feliz de mi vida que cuando supe que por fin ya el PLD no nos iba a gobernar. Brinqué para arriba como niño. Si yo ya saqué a ese elemento del poder, yo no vuelvo a votar por él. Si me desencanto de este, pues yo voto por otro, otro que no ha estado. Ahora, lo que sí puedo decir y me puede dar la razón cualquier persona que se haya leído 10 libros y que esté mínimamente actualizada, es que la problemática, entre comillas, del costo de la vida no es un problema inherente a este gobierno. Es una crisis mundial que tiene su epicentro en la fatídica decisión de cerrar las economías del mundo. Una de las decisiones más desacertadas y erráticas que ha cometido el hombre en su historia. Cerrar la economía. ¿A quién fue que se le ocurrió eso? Crear un problema buscando, crear un nuevo problema más bien, buscando solucionar uno que vino de la nada. Me refiero a la crisis sanitaria desatada por el patógeno. No, señores, Gaby de Sangles, como era de esperar, ni siquiera llegó a medias. Se quedó a mitad de la primera esquina en su, miren para acá, en su análisis. Es verdad, sí, es verdad. Con hambre nadie piensa en corrupción. Pero, irónicamente, si volvemos a esa corrupción, garantizamos no solo que esa hambre no vuelva, sino que cuando vuelva se mantenga en pie. Porque uno de los efectos de la corrupción que vivimos en los gobiernos del PLD es el cerco social que le impide a gente de clase media baja ascender socialmente y que le impide a la gente de clase media llegar a ser gente de clase media alta o gente de clase alta. Porque la corrupción, señores, construye un cerco. Porque una vez que usted se conecta con el Estado, lo que hace es precisamente eso, impedir que otros lleguen a donde usted ha llegado. Y esa es la forma más efectiva de usted condenar a todo un país a que pase hambre. Gracias por aportarnos en el Patreon. Porque con esto no solo nos mantenemos en pie, sino que nos diversificamos. Estamos en un proceso para construir un nuevo estudio. Estamos contratando más personal. Este equipo que digamos que se hace grande. Ya somos más de 10 los colegas, profesionales, entes pensantes que trabajan en las distintas plataformas de resorte media e impolíticamente correcto. Dejo el link acá ahora mismo para que entres y hagas clic en las distintas modalidades de aporte de Patreon. Acá arriba te sale ahora mismo la etiqueta. Gracias de antemano por tu apoyo y confiar en nosotros.